Aplausos 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 Bueno, hay cosas que no entiendo Yo prefiero no entender Porque bueno, si no entiendes es porque no hay mucho que entender Ustedes me entendieron Bueno, esta noche voy a estar en San Diego Así que busca tu entrada ya, un besito Bueno, mejor miren lo que van a hacer Yo me tiré aquí en el piso con esta toalla Que esto se ve horrible, pero bueno, no importa Mejor usted desliza la pantalla Entra directo al link y compra su entrada para vernos Esta noche en San Diego Con orgasmos la hora Para que puedan entender algo Chicos, pero aquí uno se ve bellísimo Hola Y mi nariz se ve Esto se tiene de risa hoy ¡Froilán! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! Sí, siempre hay. Mil gracias al Hotel Envasi por esta atención. Bueno, voy a aprovechar esta luz que me está pegando acá para decirles que estoy muy contenta porque esta noche también tendremos una función agotada aquí en San Diego de Orgasmos la obra. Esta noche 900 personas van a disfrutar de esta obra nuevamente. Estoy feliz, súper feliz. Aquel me lleva loca. Está jugando con el amiguito por el teléfono. El amiguito habla y habla él. Y estoy a punto de enloquecer. El televisor, hablando yo sola. La loquita recogiendo la perolera. Y yo, aquí conversando con ustedes, me pinté el cabello hoy, que tenía tiempo que no me lo pintaba yo misma. Cuando leí de estos videos me estoy dando cuenta que tengo los ojitos rojos. Sí, ¿verdad? Sí, tengo los ojitos rojos. Cansancio. Que me levanté súper temprano, hice dos clases de spinning. Llegué a la casa, me pinté el cabello y después nos vinimos a San Diego. Me pinté yo misma el cabello y no me manché. Ni un poquito. Ahora sí está fashion. Hola. Mmm, me encanta. Quedaron unos chifluitos. Sí, pero vamos, por favor. Cuando esté casi así es que lo doy. Cúrame. Agarre el material, todo. Gracias. 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 Gracias.